¡Hola amiguitos! Soy el perrito Chipitín. Los quiero invitar a todos, toditos, todos a un gran evento familiar, grandes artistas y muchas sorpresas. Este evento es a beneficio de nuestra amiguita Edith Medina Navarrete, cuando el 8 de julio a partir de las 11 de la mañana y se extenderá hasta las 23 horas 11 de la mañana. Extra, 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 noticia de última hora, Santiago. Los organizadores del evento Show a Beneficio, Teletón Comunitaria, todos por Edith Medina Navarrete, Comunal Bosque, informan que se ha modificado el lugar del evento por el éxito e interés de los capitalinos en apoyar a Edith Medina. Se trasladará el evento Show a un espacio más céntrico y con más capacidad. Gimnasio del Liceo Juan Gómez Milla, Gran Avenida José Miguel Carrera, 9740. En la comuna El Bosque. Importante, el ingreso al recinto es por calle lateral El Pino. Ahora voy a continuar con el video. Me presentaré con mi show en vivo. Los espero, su amigo de siempre, el perrito Chipitín. ¡Momento de regalar! A los primeros 5 chipi amiguitos, a mis chipi mini fans que me escriban en el evento de Facebook, Teletón Comunitaria, todos por Edith Medina, Comuna El Bosque, se llevarán automáticamente una entrada a esta linda cruzada de amor y solidaridad. Recuerden, me tienen que escribir, quiero una entrada, así de sencillo y te llevas una entretenida y linda y simpática entrada. Les envío a todos, daditos, todos, un chipi beso y un tremendo tote chipi abrazo. ¡Chupi! ¡Wow! Organizan y producen dirigentes comunitarios.